Bienvenidos a un nuevo capítulo de Psicofácil, yo soy Javier y el día de hoy te traemos Construcción de Tests Psicométricos Parte 1 Bienvenidos Este es el tercer video de nuestro curso de psicometría para que aprendas a hacer paso a paso tu test de evaluación psicológica. Si te perdiste de la segunda parte donde hablamos de la teoría de respuesta al ítem puedes verlo en nuestro video sugerido. Ya conocemos las principales teorías que soportan la construcción de un test y la importancia de utilizarlas para nuestro diseño. Ahora vamos a empezar a hacerlo. Existen 10 pasos que debes seguir para construir tu test. El primero es seleccionar el tipo de test. El segundo delimitar la variable de estudio. Como tercer paso debes crear las especificaciones de tu test. Cuarto construir los ítems. Quinto realizar un pilotaje. El sexto paso es seleccionar medidas convergentes y divergentes. Aplicar la versión final. Evaluar las propiedades psicométricas del test. El paso 9 obtener las puntuaciones estandarizadas. Y el último paso es publicar tu test. Cada uno de estos los iremos realizando con un ejemplo de test psicométrico realizado para evaluar el neurodesarrollo. Sí, ya sabes que me encanta la neuro, por lo que nuestro test será de este bello tema. Pero no quiere decir que sea únicamente desde este enfoque. Puedes crear test laborales, de personalidad, etc, etc. Bueno, no más spoilers. Para entenderlo mejor empecemos con los tipos de test. Los test son herramientas que nos permiten evaluar objetiva e indirectamente habilidades, capacidades, personalidad, conocimiento y comportamiento a lo que denominamos como atributos psicológicos. Para hacerlo podemos definir dos tipos generales de test. Los de ejecución típica y los de ejecución máxima. Los primeros, también denominados de ejecución de rasgos, son aquellos en cuyos reactivos no vamos a encontrar respuestas correctas o erradas, sino que se trata de opiniones, percepciones o rasgos de personalidad. Los test de ejecución máxima evalúan atributos psicológicos que sí son escalables, es decir, que en sus reactivos existen preguntas correctas o incorrectas. Ejemplos de test de ejecución típica tenemos los de personalidad, los cuestionarios de opinión o motivación, mientras que el ejemplo más claro de los test de ejecución máxima pueden ser los de inteligencia. Así que primero debes establecer qué tipo de test vas a construir. Nuestro test de neurodesarrollo fácil hará parte de los test de ejecución máxima, ya que las medidas del neurodesarrollo se evalúan la habilidad y las respuestas pueden ser correctas o incorrectas. ¿El tuyo dentro de qué categoría lo pondrías? Ahora bien, ya sabiendo los tipos de test debemos identificar la finalidad o el propósito del mismo. Existen varias categorías dentro de las que encontramos descripción, clasificación, diagnóstico o predicción de un atributo psicológico. En este paso debes ser muy preciso de cuál es el objetivo de tu test, porque por ejemplo, si tu test va a ser de diagnóstico de discapacidad intelectual, tu base teórica deben ser los criterios diagnósticos del DCM5, mientras que si quieres evaluar la inteligencia fluida, por ejemplo, debes basarte en dicha teoría. En nuestro caso, nuestro test va a ser de clasificación, porque queremos evaluar el desarrollo típico. Esto indica que nos debemos basar en teorías de desarrollo normal en los niños y que nuestra muestra deben ser niños sin ningún tipo de patología. Si tomamos varias edades, como por ejemplo, de los 3 a los 6 años, nuestra prueba nos permitirá clasificar en niños con desarrollo normal las habilidades que están desarrolladas en ciertas edades. En resumen, la definición de nuestra prueba va así. Escogimos realizar un test de ejecución máxima con el propósito de clasificar el neurodesarrollo de los niños de 3 a 6 años de edad. ¿Cómo sería el tuyo? Hasta aquí va el primero de nuestros 10 pasos. Pasemos al segundo. Delimitar la variable de estudio. Bueno, en cierto sentido, nuestros pasos anteriores nos han permitido delimitar la variable de estudio, pero llegamos a un punto importante. ¿Bajo qué teoría del desarrollo nos vamos a basar para hacer nuestro test? Este es quizás el punto más largo de decisión en la creación de pruebas, ya que requiere de la investigación profunda y de las teorías válidas y confiables que nos permitan fundamentar nuestro test y te pongo un ejemplo. Nuestro neurotest evalúa el desarrollo de los niños, por lo que al investigar encontraremos muchos autores que explican el desarrollo. Aquí tenemos algunos de ellos. Por ejemplo, Cattel habla del desarrollo de la inteligencia fluida y cristalizada, Piaget de los estadios del desarrollo, Vygotsky del desarrollo social, etc. Tú no, Freud, tú eres pseudociencia. O bueno, también debemos descartar las teorías que no sean válidas o científicas para explicar nuestro constructo. Y bueno, si hablamos de neurodesarrollo, incluiremos aspectos del lenguaje, la memoria, habilidades motoras, atención, etc. Por lo que nuestra búsqueda se hará un poco más larga. ¿Ves por qué es el paso más complejo? Una vez selecciones la mejor teoría que sustente tu test, este ya tendrá bases sólidas fuertes para medir el constructo psicológico. Así que, si este paso es el más largo, a su vez es el más importante, porque es como si en la construcción de un edificio, en vez de cemento y vigas pusieran barro y paja para construirlo. El edificio se derrumbará. Y sí, en nuestro caso, el barro y la paja sería tomar la teoría freudiana para construir un test de desarrollo. Tercer paso, crear las especificaciones del test. Luego de establecer el enfoque teórico en el que nos vamos a basar para realizar nuestro test, ya debemos empezar a crearlo. En este tercer paso vamos a determinar los requerimientos de aplicación del instrumento. El tipo, número, longitud, contenido y distribución de los ítems. Los requerimientos son las especificaciones técnicas del test, es decir, si nuestra prueba va a ser de lápiz y papel o va a ser computarizada. También estableceremos si va a ser de aplicación, individual o grupal. Por ejemplo, los cuestionarios de motivación pueden ser aplicados grupalmente, mientras que para evaluar el neurodesarrollo, nuestra prueba debe ser de aplicación individual. En nuestro caso, seleccionaremos la prueba de lápiz y papel. Recuerda que las pruebas se deben ajustar a tu población de estudio, por lo que si tu prueba va a ser computarizada, debes valorar si la población a la que va dirigida sabe manejar computadora, etc. Este punto es importante porque debes considerar las necesidades de tu población. Si por ejemplo tu prueba va a ser autoadministrada de forma grupal y quieres trabajar con grupos de adultos de edad avanzada y baja escolaridad, tienes que asegurarte de que puedan leer y entender sobre todo lo que quieres evaluar. En este punto también decidirás qué tan largo va a ser tu test y cómo vas a acomodar los ítems. Por ejemplo, ya sabemos que nuestra prueba es de ejecución máxima, por lo que los ítems deben ir acomodados de una forma en que la dificultad sea incremental y que no sea muy tedioso para los niños. Por último, en este paso se crean las instrucciones de la prueba y se hace un esquema general de lo que queremos evaluar. Recuerda que la estandarización de pruebas requiere que siempre digamos las mismas instrucciones a todos los participantes, por lo que debemos expresarlas en un lenguaje claro y conciso para que se entiendan. En este paso debes incluso leer las instrucciones a personas que no tengan que ver con el área de trabajo, porque por experiencia sabemos que muchos de los estudiantes emplean un lenguaje muy técnico en la construcción de los test, lo que puede confundir al evaluado. El lenguaje claro, sencillo y que se acople a tu población de estudio garantiza que tu prueba sea clara para los evaluados y al probar con personas ajenas a tu área de estudio ayudará a que vayas mejorando tu test antes del pilotaje. Esto nos lleva al cuarto paso, la construcción de los ítems. Siguiendo con nuestra analogía del edificio, si escoger una teoría adecuada son los cimientos del test, establecer las especificaciones son los planos del mismo, crear los pasos es ya empezar a poner los ladrillos sobre la construcción, es llevar lo técnico a lo práctico y este constituye un punto crucial en la creación del test. Para construir un banco de ítems debes tener en cuenta los siguientes principios. Que los ítems sean representativos, que sean relevantes, diversos y comprensibles. El primero de ellos nos dicen que todos los dominios que estamos evaluando deben tener un número similar de ítems que representen a cada uno de ellos. En nuestro caso estamos evaluando neurodesarrollo, por lo que nuestras tareas del dominio del lenguaje deben ser similares en número a las del dominio de atención, visopercepción, etc. La relevancia hace referencia a que cada ítem que construyamos represente claramente lo que queremos evaluar y que represente la teoría sobre la que estamos trabajando. Por ejemplo, en nuestro test de neurodesarrollo incluiremos una historia que le leeremos al niño para evaluar lenguaje comprensivo. Así que si nuestra población es de niños de 3 a 6 años de edad, nuestra historia debe ser sobre temas que sean cotidianos para ellos, como crear una historia de niños jugando en el parque. Pero si nuestra historia habla sobre física nuclear y luego le hacemos preguntas sobre este texto, es lógico que no responderá. En este segundo caso nuestros ítems no estarán representando teóricamente las habilidades comprensivas de un niño de 3 años, ya que lo estamos evaluando con ítems que no corresponden a su nivel de desarrollo. Además, los ítems deben ser válidos, siempre se recomienda que se hagan muchos más ítems de los que va a tener la versión final, ya que cuando hagamos nuestra prueba de confiabilidad verás como algunos de ellos serán eliminados debido a sus propiedades psicométricas. Pero no nos adelantemos, este punto también se relaciona con realizar ítems variados que nos permitan evaluar completamente el constructo que queremos. Volviendo a nuestro ejemplo de lenguaje, en nuestro neurotest no solo vamos a evaluar el lenguaje comprensivo, sino que a nivel de desarrollo debemos evaluar el lenguaje articulatorio, el lenguaje expresivo y la fluidez verbal. Por lo que en nuestro dominio la variedad de los ítems deben incluir estos tipos del lenguaje. Por último, el ítem también debe ser comprensivo para el evaluado, tal y como te explicamos en el paso de las especificaciones, no solo las instrucciones deben ser claras, sino también los ítems. Recuerda que hay palabras que puede que para ti sean muy comunes, pero para las personas que no están familiarizadas con términos sofisticados puede afectar su desempeño en la prueba, por lo que la eliminación de estos ítems sería lo apropiado. Lo recomendable es hacer el doble de lo que realmente se espera para tener la versión final, ya que como te dijimos existen motivos métricos, de comprensión de dificultad, etc. que nos hará desechar algunos ítems, por lo que quedarán solo aquellos que ofrezcan los mejores indicadores o garantías técnicas de lo que estamos midiendo. Una vez hayas formulado tu banco de ítems te recomendamos que lo sometas a una revisión de expertos, mínimo dos personas, una que conozca estandarización de pruebas y redacción y la otra que sea experta en el enfoque teórico de tu test. Ya teniendo tu banco de ítems y el esquema de tu test vamos a pasar a nuestra fase práctica, el pilotaje. Este y los demás pasos de la construcción del test lo veremos en el siguiente capítulo. ¿Tienes dudas? Déjala en la caja de comentarios. Hasta la próxima. Ahora Psicofacil tiene Paypal. Si este video te ayudó y quieres contribuir con el crecimiento del canal puedes dar clic en el enlace de la descripción. Gracias por ver este capítulo de nuestra serie de psicometría de Psicofacil. Te invitamos a que sigas disfrutando de nuestro contenido donde podrás aprender y disfrutar. Continúa con nuestro siguiente video de nuestro curso. A su vez te invitamos a que te suscribas en nuestro canal de YouTube y nos sigas en las redes sociales. Hasta la próxima.